Importante de la noche, ¿dónde están los hinchas, hinchas, pero bien hinchas de Aguavella? Y seguimos con más música Dime amor de mi alma, hasta cuando sufriendo, esperé por tu cariño, esperando tu regreso Si sabes que yo te quiero, y hasta morir prefiero, al saber que te he perdido Al mirar que no eres mío, estoy rogando al cielo, de verte pronto, aquí en mi vida Tomarte aquí en mis brazos, y al que siente, para adorarte Llorar, llorar, llorar es mi consuelo Llorar, llorar, llorar es mi consuelo Hasta el día que tú serás mío Y como quisiera tenerte cerca, y decirte cuándo te quiero amor Si te quiero, ¡ah, bella! Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir tu escribidio Aquellas horas que vivimos tan felices Aquellas horas que vivimos tan felices Aquellas horas que vivimos tan felices Con tu recuerdo, con tu recuerdo, he vivido eternamente Y mi nostalgia, he llorado por tu amor Te ruego, te ruego, te ruego que vuelvas a mi lado Porque te hicimos juntos para vivir Te ruego, te ruego, te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Y aunque tú no me traes Te ruego, te ruego, te ruego que vuelvas a mi lado Y tu ruego, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego ¡Agua, bella! Cada día que pasa, cada hora un minuto Yo siento que te ruego, 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 te ruego Y en el tiempo, distante, en ningún templo, que bendita que te ruego Te quiero, te quiero, que impida que te diga Te quiero, te quiero, amor te amo de verdad Con el alma yo te amo, te amo con sinceridad Con el alma yo te viven de amor Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que impida que te diga, te quiero, te quiero Y por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que me impida que te diga, te quiero, te quiero Que no te vayas y con quien quieres que te sientes bien Te acordarás de mi amor Y un saludo para Carlita y Marcelo Chávez Y un saludo para Jacqueline de parte de Z Y para novedades, chum Hey, hey, hey Y para ti, Cintia Agua Agua Venga Y para J y C Hay en Chepet Música Ustedes Poquito a poco, te olvidaré Poquito a poco, no te veré Poquito a poco, te olvidaré Poquito a poco, no te veré O unRIcho Fuiste mientras entonces! ¿Y qué les hizo? ¡Me encañaste por un bol! ¡Ay todas mis amigas! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Si esta es mi suerte! ¡Qué voy a hacer! ¿Qué voy a hacer? ¡Si esta es mi suerte! ¡Qué voy a hacer! A Dios le pido, a Dios le pido, que te perdone, que te perdone Cariño, yo sí te quiero, en mi vida Dios decidirá Cariño, yo sí te quiero, en mi vida Dios decidirá Y cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día pienso en silencio, que tú serás para mí Y cada día pienso en silencio, que tú serás para mí Y yo no sé, qué será, ni de mi vida sin ti, qué será Y yo no sé, qué será, ni de mi vida sin ti, qué será Y sin tu cariño, prefiero la muerte a tener que sufrir Y sin tu cariño, prefiero la muerte a tener que sufrir Esto va para ti, Trujillo, con mucho amor, de agua, bella Y para frecuencia, cien, no me lares, no Y yo no sé, qué será, ni de mi vida sin ti, qué será, ni de mi vida Amé tu cuerpo, que tú serás para ti, qué será, ni de mi vida sin ti, qué será, ni de mi vida sin ti En el paisaje de ella, me lares, amuré En tinta rosa, pintaré tu nombre En el paisaje ya me enamoré En tinta roja pintaré tu nombre